Hola, muy buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estéis visualizando este nuevo vídeo del canal de Acumultura Científica. Hoy os tengo una noticia, una noticia muy interesante, es la periodista Marta Oeso, que ahora nos va a contar un proyecto que tienen entre manos y que vamos a colaborar y bueno, me gustaría que nos hablar un poquito. Hablamos del Diplomado Internacional en Periodismo de Investigación en Salud y Bienestar Integral, que va a empezar para el mes de abril, para el 24, 23 y 24 de abril. Entonces, bueno, me gustaría que Marta nos comentaras un poquito en qué consiste este diplomado. Fíjate que, maestro, muchas gracias por permitirnos a ustedes este anuncio aquí en tu espacio. Este programa de capacitación para periodistas en activo que cubren temas del sector salud, surgió precisamente con esto de la pandemia por COVID-19, ya que la pandemia puso al descubierto el gran nivel de ignorancia que tenemos en temas de medicina alternativa. Y sobre todo, cómo compartir nosotros como periodistas esa información para que el público pueda alcanzar eso para lo que fuimos diseñados, que es el bienestar integral. Y entonces, precisamente, gracias al apoyo de investigadores de reconocimiento internacional como un servidor como tú, se pudo juntar a 120 especialistas que en 120 módulos van a capacitar a 120 periodistas. Y estos periodistas están becados al 100%. Comenzamos el 23 y el 24 de abril. Son dos módulos, un fin de semana al mes. Y cada académico, cada investigador, y sobre todo, cómo un periodista debe de hacer investigación en esos temas de herbolaria y acupuntura, y cómo debe de compartir la información, porque es muy delicado. Y entonces, precisamente para esto es este programa de capacitación que se hace gracias al apoyo del Centro Universitario de Alternativas Médicas de Cofemites Mundial de Medicina Integrativa Tradicional Complementaria y Educación en la Salud, y de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano. Y estamos muy contentos, pues ya estamos por empezar, y tú dinos cuántas becas vas a regalar a periodistas de todo el mundo que tú conoces. Bueno, no lo sé. Como todos vosotros conocéis, está dedicado a la clínica y a la investigación, pero invito a todos los que me puedan seguir en mi canal, que sean periodistas, en este caso. Para mí es muy importante porque el periodismo creo que es la ventana al mundo, ¿no? Y hay que ponerle voz a lo que nosotros hacemos, así que cualquier periodista que esté interesado en el canal, os pondré el contacto que Marta me va a facilitar. Sí, pueden mandar toda su solicitud de beca al correo aminesinforma arroba gmail.com Es amines, con M, A, M, I, N, E, S, informa, arroba gmail.com. Ahí nos puede decir, yo soy periodista en activo, nos tienen que mandar un link o una muestra de un artículo reciente publicado y les contestaremos cómo vamos a empezar a hacer el trámite para que obtengan su beca al 100% y puedan ser parte de esta primera generación de periodistas especializados en periodismo de investigación en salud y bienestar integral. Y déjame decirte, este diplomado, que va a durar un año, que se va a prolongar a lo largo de 120 horas, va a concluir con el primer concurso internacional de periodismo en salud y bienestar integral. Pues ya que a mí me encanta, que a la argolaria, me parece muy importante que los periodistas empiecen a tener una visión científica de lo que se tiene que buscar y de lo que puede ser positivo y negativo dentro del mundo de las plantas. Así es, pues los esperamos, maestro. Muchas gracias por este espacio y sabemos que gracias a que parte del cláusulo doctoral junto con nuestros 120 docentes más, este primer diplomado de periodismo en investigación en salud y bienestar integral va a ser todo un éxito. Bueno, pues los que estéis interesados, pues ahí abajo voy a dejar toda la información y nada, empezamos.